Vale, en teoría esto ya está otra vez Madre mía Qué locura Madre mía Ese directo que se iba a viral, bro Como se nos ha ido a la mierda El directo Nice Vale Hola, my bad Te he escuchado y me la he pelado Me la he pelado, me la he pelado Bastante F Se nos ha ido... ¿Cómo lo he cedeado a quién? ¡Hala! 3-1, primo 3-1 Todo mi culpa, chache Todo mi culpa Se nos ha ido Se nos ha ido el directo, muchacho Pero yo no sé ni cuándo se ha ido ni cuándo nada Luego lo miraré Madre mía Voy a subir... Sí, 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 sí está tu clip viral, brother De adivinar quién va en botlane No, 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 tú rival ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? Qué putada que se me haya ido a mitad de partida Te lo juro, eh Que me ha dado... Alá, cara sí que no te ha avisado Alá Mala Ouuu Se ha gastado flash Ya está liado, primo El puto lesín Coge y se va Que si tuviese ulti Ay, 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 ay Hola, qué torretazo me da A ver, esta Ranker se está viendo chilling, eh El Darius este no me está haciendo mucho La verdad ¿Por qué? Hola, yo, estáis no me está volte real ¿Qué tal? Ac �señe Te lo jago Que te lo mas con su puta madre que no tengo la Q que no tengo la Q ahí va que macho madre mía chilling eh la verdad es que me va a morir ahí que hijo de puta que cabrón que todas las cargas esas son duras eh para soportar la hostia ahí y luego hago otros directos de del LOL tío y no se me corta así es que de verdad es que de verdad esto es lo que más jodió ahora la partida primo pues caro estoy troleando tío es que ya la estás troleando primo y es que ya la estás troleando primo así hola hola todo rayado eh que ha pasado que ha pasado que ha pasado vale vale y 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 algo voy a frisearle hay vamos a matar a todos adiós ay que putalón ah quieres tirar heraldo pues venga vale se ha gastado el prender y 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 no tienes no tiene la w para tirarse y 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 ya tengo para cositas y 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 dios pero y es a mi fortuna ah no es la evelyn bueno los dos vale 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 y 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 van a meterse vale perfecto 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 se me ha acabado la r no me ha dado tiempo a tirar la r tía bueno bueno hiros hiros vamos a hacer el varón varón ya debería vale nice ok ay y 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 como perdéis como perdéis que va tenemos que pushear con el joder con el varón y 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 así de claro así de claro y 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 yo soy tomalo al mobile pero tomalo ves ese yo no lo veo tanto como el wild rift sabes o como pero porque aquí te metes un partido de dos minutos y es como si le das una partida al clash royale no no pero tipo de de que lo ponen todo fácil a ver que lo ponen todo fácil pues bueno no pero que no lo hacen en el rocket league ese en el del lol si no tiene nada que ver con el rocket league normal claro ahí está la cosa que es que el lol pal móvil que espamea dos veces la e de irelia y estuneas cien por cien porque lo haces como si lo hiciese un challenger en ordenador que lo he visto y me queda amarillo y 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 así de paso te hago así a la a la a base a base y 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 i y y y Bueno, ahí la momo. Bueno, le he dado salto. Ay! Que putada. Si, ahí no hay nada. Y ok. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Qué putadón, tía! ¡Vale! ¡Bien! ¡Este puta! Estoy of courseada a nivel 6 Otra santa, aunque le he dado a la muna Bueno, bueno, no va mal, no va mal, no te preocupes Perfecto Flaquita gratis Flaquita gratis Flau Estas ha baqueado, creo No lo puedo creer Ahí sí hubiese llevado las otras runas, esas que te dan velocidad, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Rango Sí, sí, es que ahora mismo a mí me gusta muchísimo más Sí, con Jax es la que me cojo Y fíjate que Conqueror también está de puta madre, pero... Además que tú pegas básicos to follado también, es que eso va a Opepa y Elia, bro Sí, sí No, no doble al área abajo No, no doble al área No, no doble al área Hola Pero si está aquí el bicho Qué locura, tío, qué asco Tiene de moler la Sibir y ni siquiera tira una placa, tío Duro Duro Adiós la última nocturna Se va a morir la nocturna Se va a morir Vale Pues otras plaquetas de gratis aquí ahora bimba a que me ha tirado el corazón cuando justo he sacado yo la Q y me ha metido en Reser la Q que hijaputa con el prender y el flash potadam no pero vete no duro tío todo para matar una mumu otra vez loco ea con la vida que se va joder 7 días en medio todo el rato fuck pero no tengo vida ahi va y ahora la Nari a la Nari le podemos hacer yo creo eh te va la Nari te da el corazón y te mata cabrón ya no tiene corazón vale ay la puta Q de la Sivir que me ha dado a mi oh hostia y al final ni dragón ni pollas además yo tengo que pushear la línea eh aquí hay mucho tiene heraldo me podría haber tirado en una esta para hacer el dragón después ala el amumu ala vale ay que putada tío me ha llevado me ha llevado ay vale 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 está aquí el Jhin el Jhin se piensa que me puede matar a mi no entonces se va no no se va voy a voy a medir eh venga 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 chuchica si pero que ahora hago así fófó 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 me va a dar si vale uff putada perfecto ala ala el gerardo nene ya está y el varón pues porque soy bronce si no lo hacéis si no no porque con esto vamos a tirar to mira aaa pues si que nos lo han matado pues ya ves menuda troleadita pero basta pero basta basta ala ala dios que puto pro no madre mia loco como ha entrado y ha salido chaval hostia puta tío clip 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 para mandárselo al werly para mandárselo al tense nene al tense al tense hay que mandarle clips le tienes que mandar clips tuyos del csgo del valoran brother ya ves de tus ragueos y de to tense 2.0 ay Sí, sí, con la E Es que no es mala la civil Es que se van a hacer varón Menos mal que vosotros dos lo vais a quitar Menos mal que me lo voy a robar No tengo guard Como los putos pros Pues ya está Aquí nos hemos quedado Me da otra Q, me da otra Q Tiene otra Q Como me han cazado como ratones Como ratones Vale, buena Ala, que la deja solo, nene Dios, medio, primo Tiene otra Q Nice Tiene ulti, ¿no? Ala Métete, métete Porque se ha gastado flash Aquí es tanta Estabas detrás de mí Hola Holy shit Holy shit Dios Tiene mucho daño Mucho daño a distancia Debería haber pillado Es que, ¿por qué he pillado al puto a Mumu? Si es que soy retrasado Qué putada, tío Hola 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 Vamos a robarlo, no Vamos a robarlo Hola Hola Popate que no Chungo Ay Ay Me puedo meter Me he pillado al puto a Mumu loco Qué asco da Pues ya ves Qué putada, tío Pero bueno No ha estado nada mal Tres por tres La cosa es La cosa es que nuestro nocturne va a ser useless, ¿no? ¿O qué? O al final en el late se pone a un chetado ¿El qué? El nocturne Pues no lo sé, la verdad Yo creo que muy bueno no es Ay Vale Hay que Que guardear dragón O sabarón Así de claro Vamos a perder otra teamfight de esas Y nos van a ganar Y el nocturne en base Joder, no tengo yo ulti, eh Ni nada Que me mata el varón Y el nocturne llega ahora Es que... Duro Hey, Tecnopepu ¿Qué tal vas por ahí? Nos acaba de trolear un nocturne loco Por un puto varón de mierda Es que en verdad Si vemos que no viene No deberíamos habernos pegado Pero es que Lo necesito Es que necesitamos pegarnos 4-11-H Sí, claro Eso va a ser el problema Nos han acabado ya Nos han acabado ya Sexto día sin fumar Tecnopepu Está dejando de fumar ¿Sabes, Pedro? Sexto día Está ahora vapeando Es duro, sí Es duro, sí Pues qué pedazo de rank Que dé, tío Qué guay Menos 23 LPs Ahora sí que lo he visto Menos 23, chaval Yo igual La última ¿O qué? No, eh Yo creo que una última Puede ser letal Puede ser critical Si yo no los estoy Abandonando En ningún momento Tecnopepu En ningún momento Yo sigo igual Yo qué sé Yo lo llevo bien Y no me paso Pues ya está Sí, pero eso A largo plazo Ahora mismo No Hasta que no me empiecen A sentar mal Pues nada Pedrolico Luego le damos ¿Eh o no? Lea Pues tocará Darle luego Sí Pues venga Chache Venga Mucha gente Que al cabo De un tiempo Pues les empieza A sentar mal Y cosas esas Pues cuando me empieza A sentar mal Por ahora Hace en su función Voy a hacer ya aquí Directo Qué putada Que se nos haya cortado Antes La verdad Pero bueno Luego cuando quieras Peppu Jugamos A algo Me dijiste algo Del DayZ ¿No? ¿Qué me ha dicho Últimamente gente De De que se va A descargar DayZ Y tal Para jugar Esto está muy bien Llevo días Sin darle al LOL Bien hecho Yo lo estoy dando Por darle Sí Pero no lo he pillado Aún Cuando lo pilles Te lo digo Avísame Que está Muy guapo Voy a ver Si me voy A comer Peppu Y a ver Qué hago Con esto No lo he pillado